Hola Claudio, bienvenido. Soy Javi Torres de la Radio Galega. Cuéntanos un poquito cómo fueron los contactos para venir al Deport y por qué este paso al eterno rival, estando en el Celta, por qué esa decisión de venir al Deportivo. Buenos días a todos. Pues la verdad fue muy sencilla. Viendo mi situación en el Celta, que ya estaba acabado, la única oportunidad que me daba y que me entraba esta confianza que me quería dar un club era el Deportivo. Así que podía ser al lado del Madrid, en el sur, pero el rival, como lo dices, estaba el único que me daba esta confianza y que me quería ya. En tu carta de despedida hablas bien de dos entrenadores, del Toto Berisso y de Escriba. Eso se sobreentiende un poco que la decisión este año de que no jugases tú era más del club que de los entrenadores. Ya, toda la gente ya lo sabe. Me preguntaba mucha gente por qué el míster no te deja jugar y siempre respondía que eso no tiene nada que ver con él, pero con más arriba. Bueno, y en cuanto al Deport, el otro día ya pudiste vivir el partido, tal, cómo ha sido el recibimiento del vestuario y cómo te has sentido estos días. La verdad, toda la gente me ha recibido muy bien. Agradezco a todos como me han recibido y ya me siento como un jugador que hace parte de esta familia del Deport. Y la verdad que el otro día en el campo, con el ambiente que había, no parecía nada de un equipo que está en segunda. Y creo que, como lo sabemos, el Deport es un club histórico y en la situación en que estamos, creo que todos juntos, incluso vosotros con nosotros, en los momentos difíciles como de alegría, tenemos que ayudarnos y sacaremos eso adelante, seguro. Sí, ¿qué tal? Bienvenido, Oscar Martínez de Radio Marca. ¿Qué se comentó, o qué le comentaste al vestuario del Celta cuando le dijiste, oye, me voy a ir al Eterno Rival, me voy a ir al Deport? ¿Qué te dijeron los que eran tus compañeros? Bueno, mis compañeros me conocen. Cuando estoy dentro del vestuario, estoy a tope con ellos, viendo mi situación. Ellos veían que, bueno, tenían siempre esta fe de poder jugar, aunque ya lo sabían y que ellos también. Y yo nunca he dejado mis compañeros luchar cada fin de semana que estaban en casa o fuera, estaba ahí apoyándoles y sabía que para mí era una oportunidad de disfrutar al fútbol. Así que cuando me han visto, primero era un poquito de broma, te vas al rival, traidor, cosas así. Y como lo había visto el otro día, Iago fue, entre comillas, el capullo que me metió en el pasillo para que me meta ahí un poquito de golpe. Estuviste a punto de debutar el otro día, no pudiste por la circunstancia del último cambio, lo viste en primera persona. ¿Te ha sorprendido cómo has visto el equipo? Por lo tanto, por cómo llegaba a nivel clasificatorio, las sensaciones que tenía hace un mes y cómo está ahora. Bueno, ya había visto los partidos interiores, entonces en el juego, cómo jugaba el equipo, ya se notaba que había cambiado algo de la primera fase. Así que me ha sorprendido nada más que la gente, cómo estaban enchufados. Y nosotros, la verdad que estuvimos muy bien en el partido, todos ya están, bueno, toda la gente que está dentro, todos los jugadores, ya se nota que no piensa en la posición que estamos ahora, pero que piensa que cada partido hay que ganar. Y eso es muy importante, de olvidarse y de no meterse la presión para salvar al club, que sabemos que es el objetivo más grande. Pero la única forma de salir de esta zona es coger partido a partido, ganar, ganar y ganar. Hola Claudio, Adrián, canta de la cadena SER. Bueno, bienvenido, antes de nada. Tú eres muy amigo de Yago Aspas, que nos dices, bueno, pues eso que te había confesado en el vestuario. ¿Se puede decir entonces que Yago Aspas va a apoyar al Depor un poco también en segunda? Eso lo tienes que preguntar, pero a su amigo seguro, pero al Depor ya te dejo preguntarle a él. Bueno, entonces por lo menos lo va a ver con un poco de cariño, ¿no? Sí, sí, sí. Te quería también preguntar cómo estás tú físicamente, después de, bueno, pues las lesiones que has tenido hace un tiempo, si ya estás totalmente recuperado y si eso no es ningún problema a día de hoy para ver al mejor Claudio Bobí, ya sé que hacía los saltos de cabeza y hacía esas celebraciones tan espectaculares. ¿Está ese Bobí otra vez de vuelta? Sí, la verdad que después de la lesión, bueno, del menisco, estuvo un mes, un mes parado. Fue muy rápido y luego estaba con el grupo ya entrenando, pero como lo sabías, no podía jugar. Entonces me he preparado como siempre en el club y aparte, lo que hago siempre. Y bueno, me siento bastante bien, pero ya sabéis, ya sabéis que lo único y lo que importa es jugar los fiendes. Y ahí se podía coger ritmo y estar a tope. Hola Claudio, Luis de la Cruz, Diario AS. El otro día te quedaste un poquito con la miel en la boca por, bueno, ibas a debutar y la situación del partido, pues, llevó a otra cosa, ¿no? Sí, claro. Bueno, son cosas que suele pasar. Es el fútbol, es así. Y me repito, lo más importante es que el equipo ha ganado tres puntos muy importantes, muy virales para la salud de todos. Y eso nos da confianza y podemos seguir a ver cada partido. Bueno, supongo que ya ha hablado el míster contigo o algo, para comentarte qué es lo que quiere de ti. Y tú, viendo cómo está jugando el deportivo, ¿dónde te ves? ¿Dónde puedes decirle a la gente, por aquí se va a mover Bobby en el campo? Eso tienes que preguntarle al míster. Yo, y como lo sabes, yo soy un delantero. Así que luego ya veremos todos dónde voy a jugar. Leticia Chas, Cadena Cope, bienvenido. Nos has hablado un poquito de esa etapa en la que no has podido jugar. No sé si es lo más difícil que has vivido hasta ahora en tu carrera, por esa sensación de que daba igual lo que quisiese el entrenador, que era algo de más arriba. Es lo más difícil. La verdad que es lo más difícil estar entrenando fuerte con tus compañeros y no poder jugar, no por culpa, bueno, no por culpa, pero decisión de lo que la persona que te ve cada día es muy difícil. Y eso duele, pero bueno, yo nací de una isla. Ya sé cómo la vida es dura. Dios te mete cada vez cosas en tu camino que debes superar. Así que me conformo. Aunque está difícil, pero me conformo. ¿Y con el deport fue todo muy rápido? ¿En qué momento se pone en contacto contigo? ¿Te lo pensaste, no? ¿Rápido o no? Que fue difícil y duro. Muchas semanas intento hacerlo, pero bueno. Cuando me enteraste, bueno, ya dije a mi repre que no quería saber nada más que de país extranjero u otros equipos. Porque la verdad estaba al lado, es el Depor, un equipo histórico y quería que se acabara ya mi tanto de hablar con el club, de facilitar mi salida más rápido. Te preguntaban por tu estado físico. A nivel anecdótico, las piruetas vamos a verlas en Riazor. Sí, seguro. Bienvenido Claudio, Armando Valleiro, el Deporte Campeón. ¿Qué visión le ves tú a este paso en tu trayectoria, Claudio? Porque vienes de primera división a un segunda, sería un paso atrás, pero sin embargo vienes a tener minutos que no tenías en el centro, sería un paso adelante. ¿Tú cómo lo ves? ¿Un paso adelante, un paso atrás? No, cada vez en la vida, las decisiones que toma o lo que hagas, hay que darle siempre adelante. Y para mí, el proyecto del club es un paso adelante. Ya hemos visto hace poco que el club también está dando un paso dentro y creo que es bueno para todos. Y para mí, personalmente, venir al Deporte, salvar el club del descenso, sería una etapa en mi carrera muy importante. Porque dejar un club tan grande donde se quiere mantener, eso siempre la gente se acuerda de ti. Y diría, bueno, este jugador y el otro, el otro, fue lo que han mentido al club ahí. Y para mí es muy importante. Hola, buenos días, Claudio. Soy Ana Falcón del Desmarque, bienvenido. Bueno, hablabas antes de que tu posición es delantero, que tendrá que decidirlo el entrenador. Precisamente ese entrenador ha sido un poco el culpable de que este deportivo recuperase la confianza. ¿Cuál es tu opinión sobre Fernando Vázquez? ¿Qué sensación está transmitido? Pues, no lo conozco bien, pero la verdad que me parece que todo lo que está haciendo dentro está haciendo un grupo fuerte. O sea, lo que juega, el jugado que juega, lo que no juega, pero con una idea de ir adelante, de estar todos juntos en el campo y fuera. Y eso es importante para hacer cosas y que cada talento, perdón, luego se nota en el terreno de juego. Bueno, Claudio, es Uso Fernández de Lavo de Galicia. Vienes de vivir en el Celta una situación desagradable, que es la de no contar, estar apartado, entre comillas. Es una situación por la que, por la situación que se da en el club, atraviesan varios compañeros tuyos ahora en el vestuario. ¿Cómo estás viendo la dinámica de que haya tantas fichas aquí, que hay jugadores que tienen que salir para dejar entrar a otros? No sé, ¿cómo ves tú esa dinámica dentro del vestuario? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Qué te está pareciendo el vestuario nada más llegar, dada la situación actual? Bueno, son cosas que pasan en todos los clubes. Era mi situación. Lo que yo diría para los compañeros que están en la misma situación es que hay que tener cabeza, hay que tener también respecto a sus compañeros. Nosotros, entre nosotros, no hemos hecho nada, son decisiones que son más arriba. Así que deben estar, cuando están en el grupo profesional, ayudarnos y luego, pues, aparte, serían cosas de ellos, personalmente, ellos con el club. Pero, de momento, lo que vean que está dentro ha sido amable conmigo. Seguro que, bueno, está un poquito en este momento de saber si van a salir o no van a salir. Pero la verdad que todos estamos, veo un vestuario tranquilo y feliz de estas victorias que hemos tenido. Sí, y yo aún arriesgo de que Richard me diga que no habla, pero le lanzo la pregunta en cuanto a las salidas. ¿Puede haber novedades cerca? No sé si sobre esto puede decir algo. Sí, voy a responder para él. Es una situación hoy de mucho trabajo, de muchas decisiones que tomar, pero no sé quién diga. ¿Pero puede ser un día importante o algo? Todos los días son importantes. Vale, chicos. Muy bien, gracias. Gracias. Vamos. 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 Gracias.